Bueno, Paula, bueno, ¿crees que puedo ya abrir? Sí, sí, dale, por mí ya ha llegado el momento. Vale, pues muy bien, pues vamos a hacerlo. Ay, no, pero fíjate que no, bueno, no, espera un momento, déjame ver que he conseguido abrirlo. Sí o no, pero un momento, un momento, un momento, mi amor. Ay, no, a Nacho, a Andrés, por favor, no puedo hacer esto sin vosotros. No digo que no sea capaz de abrir el sobre yo solito, que ya lo he abierto, sino que quiero que nos acompañéis, que vengáis aquí a apoyar y a padrinar al candidato de vuestra categoría. ¿Podéis venir? ¡Wow! ¡Qué nerviosa! ¡Bravo! Poneros detrás de cada uno de vuestro candidato. Claro, muy bien, esto es muy importante. ¡Qué nervioso! ¿Tienes mucho nervio? Sí. Bueno, ahora sí. ¡Qué nervioso! A ver, Paula, tú dices. Muy bien. El prodigio... ...del año 2019 es... ...es... ...Boris, ¿qué pasa? Zahid Ramos. ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Ah, qué bien! ¡Ay, Madre mía! ¡Que suba la familia! ¡Por favor, la familia es ahí! ¡Vamos a matar! ¡Que suba! ¡Que suba! Si ves que se reconoce el art de la danza, ¿sabes qué gran paso has dado? ¡Oh! ¡Qué maravilla, oye, mira! ¡Qué maravilla! ¡Ha sido el público! ¡Ha sido el público! ¡Sois maravillosos, eh! ¡Sois maravillosos! ¡Bravo! ¡Bravo, eh! ¡Os dije que hoy os diría adiós! ¡Pero simplemente no puedo! ¡Es un hasta siempre! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Es increíble!